Dice el versículo 31 del capítulo 1 del libro de Génesis Y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera Y fue la tarde y la mañana el día sexto Repetimos y vio Dios todo lo que había hecho Y aquí que era bueno en gran manera Y fue la tarde y la mañana el día sexto Génesis 1.31 Aleluya, pueden acomodarse Gracias al Señor Quiero compartir la palabra de Dios con el tema Cuando lo bueno se hizo malo Yo no sé cuál fue primero Según piensa usted No sé qué pensamos nosotros que fue primero El bien o el mal Lo que sí sabemos es que los dos existen Y coexisten Y lo grande es que de uno sale el otro Para mí lo primero fue lo bueno Y el mal es la contaminación del bien La tergiversación del bien Cuando lo malo existe es porque hay una referencia a lo bueno Si lo bueno no existiera no existiera lo malo Y para que exista lo malo tiene que haber lo bueno Para usted decir esto es malo porque no es como aquello Pero no solo eso sino que se produce del bien Porque el mal es un bien mal manejado El mismo mal fue lo que se convirtió O el mismo bien fue el que se convirtió en mal La Biblia habla Hay dos cosas que menciona la Biblia Y que a veces nos confunden Que es el universo y el cosmos El universo es todo lo que Dios creó Y dentro del universo está el cosmos El cosmos es el orden, el sistema, la organización De todo lo que es el universo Ambos son universales Ambos son generales Pero el universo más bien se refiere a las cosas hechas Y el cosmos al orden de esas cosas hechas Y nosotros Por eso que a veces decían Todavía hay gente que lo dice A veces decían que los filósofos son ateos Que son Y otros decían que eran medio locos Sencillamente porque La filosofía como se llama La madre de las ciencias De todas las ciencias Es como el despertar de la humanidad Al por qué estoy Quién soy y dónde estoy Cuando yo cuestiono mi realidad Yo estoy filosofando Yo no estoy dudando Yo estoy analizando Yo estoy investigando Yo estoy cuestionando Todo lo que me rodea Todo lo que existe ¿Qué cuestiono yo? Hay por lo menos cinco, seis o siete Disciplinas científicas Que transitan Por ese cuestionamiento Que le surge a todo ser Porque nosotros No somos como las hormigas Ni como los pollos Nosotros tenemos que saber Por qué estamos aquí A un animal Usted no le puede Exigir que averigüe Pero nosotros Si averiguamos Entonces el hombre Comenzó averiguando Y a eso Esa primera partecita Le llamó Cosmogonía Que quiere decir El análisis O la investigación De donde Del origen De donde yo estoy El origen del cosmos Y luego pasamos A otra etapa Un poquito más avanzada La cosmología El estudio De ese sitio Donde yo estoy Esa es la ciencia Que estudia El lugar donde nosotros Nos movemos Donde nosotros Estamos Entonces viene luego La física Que es aquello Que habla De las cosas Que se mueven En ese mundo En el cual Nosotros vivimos Entonces luego Vienen los análisis Y los cálculos Entonces vienen Las matemáticas Tiendes a aritmética Y geometría Y los tamaños El hombre analiza El tamaño De las cosas El hombre analiza La distancia La altura Y la profundidad Y entonces Todo esto Le aplica a la física Pero cuando está envuelto En todos estos análisis Que podemos decir Que son materialistas Que son parte tangible Parte concreta Entonces viene otra parte Entonces viene La astronomía Lo que se sale De control Lo que ya no está aquí Al alcance De mi mano Sino que son cosas Que yo alcanzo a ver Como las estrellas Como la luna Como el sol Como los astros Pero cuando me remonto Tan alto Digo Tiene que haber Algo más arriba Tiene que haber Otra cosa más Que la astronomía Entonces cae En el campo De la teología Tiene que haber Un Dios Esto no puede ser Así por así Tiene que haber Un Dios Y ese Dios Tiene leyes Ese Dios Tiene reglas Este Dios Tiene principios En el Nuevo Testamento Aparece más de 180 veces La palabra Cosmos Dios refiriéndose En diferentes facetas Al mundo Organizado Al mundo Que él hizo El mundo O generalidad Ese mundo Ese cosmos Es humano Y es animal Cuando usted habla Del universo Puede hablar Está hablando Incluyendo la humanidad Está hablando De los astros Está hablando De los animales Está hablando De las plantas Pero cuando usted Habla del cosmos Está hablando De las reglas De la orden Del sistema Que gobierna Aquí en esta tierra Y que nos hace A nosotros Supervivir Todo esto Está hecho Por un mismo Creador Por un mismo Dios Lo humano Y lo animal Un mismo Creador Cuyos objetivos Cuyos propósitos Están bien Definidos Y bien Claro Pero hay algo Que nosotros Somos Tenemos una Conciencia De la realidad Que vivimos Estamos aquí Y tenemos ríos Y tenemos mares Tenemos plantas Tenemos lluvia Tenemos todo Lo que necesitamos Para vivir Pero también Estamos conscientes De que hay maldad Y uno se pregunta ¿De dónde viene la maldad? ¿De dónde vino el mal? ¿Por qué hay tantas cosas Que me desagradan? ¿La hizo Dios? ¿Creó Dios Toda esta Problemática Que nosotros Nos tiene a veces Sin sitio? ¿Quiere Dios Que nosotros Vivamos como vivimos? ¿Dónde O cuándo Comenzó la maldad? ¿Creó Dios La maldad? Y si Dios No creó La maldad ¿Dónde comenzó? ¿Cuándo Comienza el mal? El Dios De nosotros El Dios De la Biblia Y la Biblia Es el libro De referencia Por excelencia La Biblia La Biblia Es el libro De mayor crédito Universal No en los últimos siglos Sino por la eternidad La Biblia Es el libro Que los estudios Arqueológicos Han confirmado Y cada rato Cada cierto tiempo Los arqueólogos Porque eso da gusto Uno va Mire Uno va este año A Medio Oriente Entiéndese De Turquía Para abajo Hasta Egipto Y usted encuentra Una serie de cosas Vaya dentro De dos años Y usted va a encontrar Otras cosas Porque hay un equipo Yo no sé De qué tamaño De arqueólogos Franceses Canadienses Americanos Holandeses Alemanes Ingleses De todas partes Siempre buscando Y cada Cada instante Encuentran un mosaico Una tablilla Una piedra Con una inscripción Y cada vez Que hay alguna De esas cosas Vienen a la Biblia Y ahí está Aleluya Oh gloria a Dios Hay cosas Que ellos decían Que no eran así Y la Biblia Decía que sí Que era así Pero no había Manera de probarlo Y han encontrado La prueba En una de esas cuevas Entonces la Biblia Es el libro Que no ha habido Manera De sustituirlo Es el libro Que está confirmado Entonces En esta Biblia Dice que lo que Dios Hizo Todo fue bueno Aquí en la Biblia La única fuente Correcta de información Dice Que todo lo que Dios Hizo Lo hizo bien Lo hizo bueno Y comenzamos Con el primer Versículo De la Biblia Génesis 1.1 Donde dice En el principio Creó Dios Los cielos Y la tierra Y la tierra Estaba Desordenada Y vacía Y estaban Sobre la faz Del abismo Y el Espíritu De Dios Se movía Sobre la faz De las aguas Aquí Es cuestión De comunicación A veces la gente Quiere entender Como que eso Fue rápido En el principio Mira Ese principio Eso es infinito Dios creó Los cielos Y creó la tierra Y luego que está Creado ese cielo Y esa tierra No se sabe Cuántos cientos De millones De años después El versículo 2 Y esa tierra Que en el versículo 1 Dice que Dios Había creado Ese cielo Que es la El espacio Que diferencia Que está sobre la tierra Ese cielo Se mueven los planetas Ese cielo Y esa tierra Pasaron No se sabe Cuántos millones De años Entonces dice Y esa tierra Estaba desordenada Y vacía O sea había un caos Había un caos Y las tinieblas Estaban Porque donde no está El orden Hay tinieblas Estaban sobre La faz del abismo Y el Espíritu de Dios Se movía Sobre la faz De las aguas Entonces Lo primero que hay Después de la creación Es un caos Ese caos Está envuelto En tinieblas Y dice el versículo 4 Que es lo primero Que Dios El versículo 3 Y dijo Dios Sea la luz Y fue la luz Y vio Dios Que la luz Era buena Y separó Dios La luz De las tinieblas Y separó Dios La luz De las tinieblas Entonces Lo primero Que hace Dios Y es el principio De todas las cosas Es la luz Porque sin la luz No hay nada Sin la luz Lo que hay es tiniebla Y en la tiniebla No se distingue nada Lo primero En la vida De un ser humano Es la luz Por eso Uno de los grandes Pensadores Creo que fue Sócrates Que dijo Que el gran mal Es la ignorancia Y el gran bien Es el conocimiento Cuando usted Está cerrado Ciego Oscuro A usted le da Lo mismo todo Usted no conoce nada Ni sabe de nada De nada Porque usted lo ignora todo Cuando usted Abre los ojos Descubre las verdades Conoce las cosas Como son Entonces ya usted Otra persona Entonces Que es lo primero Que Dios hace En la vida De un ser humano El ser humano Sin Dios Está en el caos El hombre Y la mujer Sin Dios Están envueltos En tinieblas Tal Como dice El principio De la creación Pero que hace Dios Que es lo primero Que llega a nosotros Cuando venimos a Cristo O porque nosotros Venimos a Cristo Porque llega la luz Cuando nosotros Oímos el Evangelio Tal vez por primera vez O la primera vez Que lo entendemos Como que se nos prende Un bombillo Se nos prende Un foco Entonces nosotros Hacemos Vemos las cosas De otro color La vemos distinta Y dice Por aquí era que yo caminaba Y esto era Lo que yo estaba haciendo Y ese era yo Entonces Lo deja ese camino Y viene a Cristo Porque la luz Llegó a él Y dice Y vio Dios Que la luz Era buena Entonces Nadie se le ocurre decir Que la luz Es mala El veredicto De Dios es Que era buena Y entonces A nadie se le puede ocurrir Que la luz Es mala Todo lo contrario En segundo lugar Está el versículo 10 Ya esto es el inicio Del orden cósmico Antes Había universo Pero no había orden Había tinieblas Entonces a partir de ahí Dios va a establecer Su orden cósmico Pone reglas Separa La luz De las tinieblas Porque Miren No es que la luz No puede estar con la tiniebla Es la tiniebla Que no puede estar con la luz Aleluya Usted va a una cueva Donde está bien oscuro Usted está oscuro también Usted no ve nada Usted saca una linterna Y usted la prende Tan pronto usted prendió Esa linterna Se fue la tiniebla O sea La luz llegó Se fue la tiniebla La tiniebla no llega Si hay luz Entonces Es el principio Del orden El principio Del orden En un hogar Es que haya luz Que la gente sepa Donde está parado Y que está haciendo Para donde va Y de donde viene Pero si ahí nadie Sabe lo que está haciendo Si ni papá sabe Ni mamá sabe Ni los hijos saben Están todos perdidos Lo que hay es un caos Entonces cuando llega Dios prende la luz Separa las tinieblas De la luz Las tinieblas se van Y ahora viene Una vida nueva En esa casa Y en cada una De esas personas En el versículo 10 Dice Y llamó Dios Lo seco Tierra Y la reunión De las aguas Llamó mares Y vio Dios Que era bueno Fíjense como Dios Todo lo que va haciendo El mismo da el veredicto Era bueno Porque todo lo que Dios Ha hecho Es bueno El versículo 11 Después de esto Dice y la semilla Dice y la semilla Está en él Hierba Que da semilla Según su naturaleza Y el árbol Que da fruto Cuya semilla Está en él Ese detallito Ahí es para que Se siga reproduciendo Porque si el árbol Estos versículos 11 y 12 Producción Porque dice ahí Que Dios produjo Produjo pues la tierra Hierba verde Y árbol Y semilla verde Árbol que da fruto Según su género Y para quienes Y para quienes Eran esos frutos Para los mismos árboles Todavía Dios No había creado al hombre Pero ya Dios tiene preparado La plataforma Donde el hombre El ser humano Se va a desarrollar Entonces ya la comida Del hombre está Ya la comida Del hombre está lista Y el hombre no aparece Así es el Dios De nosotros Entonces dice Y vio Dios Que era bueno Luego Dios También Hace las aves Y los monstruos Marítimos En el versículo 21 Del capítulo 1 De Génesis Creó Dios Los grandes monstruos Marinos Entiéndase Ballenas Tiburones Y todo ser viviente Que se mueve Que las aguas Produjeran según su género Y toda ave Alada según su especie Y vio Dios Que era bueno Es decir que los La separación De la luz Y la tiniebla Era bueno La producción De los alimentos Era bueno La separación De las aguas Era bueno Y ahora La creación De estos árboles También es bueno También Dios Creó Todas estas Detalles Del hombre Esta comida Del hombre Todas estas aves Y todos estos monstruos Y dice Dios Que lo creó Bueno Hay gente que dice Que no Porque hay leones Que comen gente ¿Quién hizo el mal? ¿De dónde viene la maldad? Si lo que Dios hizo Fue bueno Dice ahí Que los monstruos Marinos Los animales Y las aves Que Dios hizo Son buenos Entonces hay gente Que dice Que son malos ¿Por qué son malos? Si es que son malos Si Dios lo hizo malo De dónde vino La maldad Del tígere Del león Del leopardo De la serpiente ¿Por qué hay maldad En la tierra? Porque no solamente Los hombres son malos Los animales También son malos Pero Dios No hizo animales malos Dios los hizo buenos Dice el versículo 23 Y fue la tarde Y la mañana Del día quinto Luego dijo Dios Produca la tierra Ser viviente Según su género Bestias y serpientes Y animales de la tierra Según su especie Y fue así E hizo animales De la tierra Según su género Y ganado Según su género Y todo animal Que se arrastra Sobre la tierra Según su especie Y vio Dios Que era bueno Aleluya Oh gloria a Dios No hay nada malo De lo que Dios Ha creado Todo lo que Dios Ha hecho es perfecto Y que es bueno Para Dios Aquello que cumple Los objetivos Para los cuales Fue creado Si yo hago Un instrumento Para cortar papel Y cuando termino Mi obra El instrumento No corta papel Lo que corta Es otra cosa Entonces yo Entonces bueno El instrumento Que yo hice No Porque yo lo hice Para cortar papel Y para cortar papel No me sirve Entonces bueno Es aquello Que rinde la función Para la cual fue creado Que satisface Las expectativas Los deseos De aquel Que lo creó O de aquel Que lo colocó De aquel Que lo puso Bueno es aquello Que hace lo que tiene que hacer No lo hace de más No lo hace de menos Lo íntegro Es lo bueno Bueno es aquello Que no hace daño Bueno es aquello Que no le hace mal A nadie Bueno es aquello Que se queda Donde lo ponen Y no trasciende Los límites Que le dieron Entonces lo que Dios hizo Todos esos animales Y todas esas reglas Que Dios traza En el cosmos Perfectamente son buenas Son buenas Porque la hizo Dios Y son buenas Porque eran necesarias Para nuestra subsistencia Entonces En el versículo 26 Al 30 Dios hace la corona De su creación Del mismo capítulo 1 Entonces dijo Dios Hagamos al hombre A nuestra imagen Conforme a nuestra semejanza Y que se enseñore De los peces De las aves De las bestias De la tierra De todo animal Que se arrastra Creó Dios al hombre A su imagen Y a semejanza Y lo creó Varón Y hembra Los creó Y los bendijo Dios Y les dijo Fructificad Multiplicados Llenad la tierra Y sojuzgadla Señoread En los peces Del mar En las aves De los cielos Y en toda la bestia Que se mueven Sobre la tierra Dios crea Al hombre Y al único Que le da instrucciones Es al hombre Dios no le dio Instrucciones A todo lo que Creó antes Sino que eso Venía implícito En su propio diseño Dios creó Los animales Eso viene adentro Pero al hombre Además de lo que Viene en su circuito Interno El cerebelo Dios le instruye Y le dice Lo que tiene Que hacer Al hombre Lo primero Es que dice Que Dios creó Cuando creó Al ser humano Creó Hombre Y creó Mujer Y al hombre Y a la mujer Dios lo creó Conforme A su imagen Y su semejanza Y Dios le dijo Al hombre Y a la mujer A la creación Humana Fructificad Y multiplicados Y llenad La tierra Y sojuzgadla Ahí hay sexo Dios le pone Al hombre La instrucción De que tiene Que multiplicarse Y como se multiplica La semilla Está en él Y esa semilla Tiene que reproducirse El hombre Tiene que obedecer A Dios A veces uno piensa No piensa En detalles Como el apetito Por ejemplo Porque usted come Usted obedece A Dios Cuando come Porque El alimentar Se garantiza Su subsistencia Dios lo hizo Para que viva Y que muera Un día Pero usted Tiene una vida Que desarrollar Y un aporte A esta sociedad Y a este mundo Entonces Dios le pone A uno Si uno No se alimenta Se muere Entonces Es una orden De Dios Que yo tengo Que alimentarme Para vivir Si yo No sintiera Hambre Yo no comiera Entonces El hambre Que me da Es un indicio De la presencia De Dios En mi vida Cuando a mí Me da hambre Estoy recibiendo Una orden Tiene que comer Porque ese cuerpo Que te he prestado Necesita combustible Entonces Yo como Me satisfago A veces Uno dice No me di una jartura Y yo me lo comí Porque yo quise Porque tú Estás obedeciendo Una orden Que te dieron Desde el Génesis Capítulo 1 Igualmente Pasa con el apetito Sexual Porque al hombre Le gusta a la mujer Y a la mujer Le gusta el hombre Porque si no fuera así No hubiera un muchachito ¿Cómo se iban A multiplicar Y a fructificar Si no es bajo El contacto sexual Y la producción La reproducción humana Entonces Si el hombre Es rebelde Entiende Que Dios quiere Que haga eso Y él no siente El deseo No lo hace Por una simple Obediencia a Dios No lo vamos a hacer Ahora cuando nosotros Sentimos la necesidad O el deseo Entonces lo hacemos Entonces una orden del Señor Que tenemos que multiplicarnos Para henchir la tierra En resumen Dice el versículo 31 Después que Dios hizo Todo lo que tenía que hacer Vio Dios Todo lo que había hecho Todo No se quedó nada Y dice Y es aquí Que era bueno En gran manera O sea perfecto Dios después que Hace todo su trabajo Se queda observando Y dice No le sobra Ni le falta Todo está perfecto Fíjense que ahí había De todo Lo que nosotros Conocemos Y a lo mejor Lo que nosotros No conocemos Y fue la tarde De la mañana Del día sexto Y entonces dice La Biblia Y Dios Descansó De su creación Lo que Dios había hecho Era completo Y era capaz De cumplir Los objetivos Ahora ¿Dónde está Lo bueno? Si Dios O donde está Lo malo Si todo Todo lo que Dios Hizo es bueno Y todo no es bueno En esta vida En este mundo ¿Qué ocurrió? Vamos a buscar En Romanos Capítulo 1 Versículos 21 Al 24 Dice Romano 21 Romano Capítulo 1 Versículo 21 Pues habiendo Conocido a Dios No le glorificaron Como a Dios Ni le dieron gracias Sino que se Envanecieron En su razonamiento Y su necio Corazón Fue entenebrecido Profesando Ser sabios Se hicieron Necios Cambiaron La gloria Del Dios Incorruptible En semejanza De imagen De hombre Corruptible De ave De cuadrúpedos Y de reptiles Por lo cual También Dios Los entregó A la inmundicia En la concupiscencia De sus corazones De modo que Deshonraron Entre sí Sus propios cuerpos ¿Qué hizo el hombre? Esa creación Perfecta Que Dios Creó O que Dios Hizo Dice aquí Que habiendo Conocido a Dios Dejaron de glorificar Lo primero Que hace el hombre Es abandonar Su adoración A Dios Su reconocimiento De que Dios Es el creador Y el sustentador De él Y de todo Lo que nos rodea Entonces Lo primero Que hace el hombre Desconocer A Dios Creerse Autosuficiente Habiendo Conocido a Dios No lo glorificaron Ni le dieron Ni le dieron Gracias ¿Qué hicieron? Versículo 21 En vez de reconocer A Dios En vez de glorificar A Dios Se envanecieron Se envanecieron Se metieron En orgullo En soberbia Se creyeron Superiores Creyeron No necesitar A Dios Creyeron Que Dios Ya no es Necesario Y cada uno Cogió Por su camino A vivir Su propia vida A hacer Lo que le da La gana De ahí Que vienen Todos los inventos Cuando es que Caín mata A Abel Cuando desobedece A Dios Cuando es que El hombre peca Cuando desconoce A Dios Y que hace el hombre Después que deja A Dios Inventar 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 Sustitutos Inventar Soluciones De ahí Vienen los vicios De ahí Viene la Degeneración Sexual De ahí Viene todo Lo contradicho Por la palabra De Dios Que el hombre Está haciendo Para buscar Una alternativa A veces Cuando ya Llegan a viejo Y ven Que no hay Solución A lo que ellos Tienen Entonces Van a la Biblia Y entonces Descubren Que el camino Que debieron Seguir Desde el principio Fue el que Le traza La Biblia La palabra De Dios Pero lo que Hicieron fue Desconocer A Dios Entonces Creyéndose Sabio Se hacen Necios Se hacen Necios Y que hacen Cambian la Gloria De Dios Por semejanza De hombres O de cosas Corruptibles Entonces Que hace Dios Que Cuando el hombre Deja a Dios Que hace Dios Versículo 24 Que hace Dios Con ese hombre Rebelde Dice aquí Los entregó A la inmundicia En la concupiscencia De sus corazones Toda esta Degeneración Toda esta Maldad El hombre Que Dios Hizo Era un hombre Y una mujer De amor Manso Inteligente Hasta el máximo Ahora vemos Gente que son Medio tarados Ahora conseguimos Gente que no Aprende Pero ahora Conseguimos Gente que no Es capaz De amar Como dice El apóstol Pablo Sin afecto Natural Gente que no Tienen la capacidad De amar Y que si Tienen la capacidad De odiar De aborrecer De matar De destruir Como dice Diez Diez de Juan El ladrón Vino a hurtar A matar A destruir Cristo dice Yo he venido Para que tengan Vida Y la tengan En abundancia Bendito el nombre De Jesús Entonces ese hombre Ese hombre Que Dios Hizo bien hecho Que Dios Lo hizo Con capacidad Para procrear Para criar Y para amar A su prole Ese hombre Hoy no es así Ese hombre Hoy Odia a sus hijos Ese hombre Hoy Quiere la primera Parte de lo que Dios hizo El deseo Será para tu marido Y al hombre Puso a amar A la mujer El hombre Ahora El hombre De hoy Después que se Se divorcia De Dios Y que Dios Lo suelta Y cae en la Inmundicia Ese hombre De hoy Que lo hizo Dios Y que lo hizo Bueno Y que lo hizo Bien hecho Ese hombre De hoy Quiere la mujer Para usarla Como un artefacto Cualquiera Pero no es capaz De amarla Es capaz De disfrutarla De disfrutar El placer Con ella Que es la primera Parte De lo que Dios ha hecho Pero ese mismo Hombre Que Dios Hizo bien hecho Tiene capacidad De amar De cuidar De proteger Pero el hombre De hoy Que ha divorciado Se ha divorciado De Dios No es capaz De amar Oh bendito Es el nombre De Jesús Si Dios Lo hizo Todo bueno De donde sale El mal Sale el mal De la división De nosotros Con Dios Del divorcio De nosotros Con Dios Dios Hizo una familia Para que crezca Junta Ahora la familia Se divide Por cualquier cosa Y generalmente Por bienes materiales Hay hermanos Que se han matado Por tres centavos Hay padres Que han matado Hijo Hay hijos Que han matado Padres Por una herencia Porque ahora El valor De las cosas Materiales Está por encima De la vida Humana Ese no fue El hombre Que Dios hizo Ese hombre Es malo Esta generación Como dijo Cristo Es maligna Y pecadora Entonces La maldad Del hombre Viene De su alejamiento De Dios No nos hemos Preguntado eso Alguna vez Hay veces Que usted ve Una persona Que le han dicho Todo lo malo De esa persona Usted va a la cárcel Usted conoce Una cuantidad De internos Porque ahora Se llaman internos Eso es para ayudarlo ¿Verdad? Internos Y están internos Por bueno Entonces usted va A la cárcel Y usted ve Una cantidad De internos Y cuando le dan El prontuario De alguno De ellos Le dice Mira aquí Está un señor Que ha matado Siete Que degolló Tanto Que hizo aquello Le dicen Una cantidad De cosas Aberrantes Que ese hombre Hizo Y cuando usted Conoce al hombre Dice Pero no lo parece Una carita De santo Dice Pero este parece Que uno mata Una mosca Y porque lo hizo Es la maldad El hombre Que Dios Hizo bueno El diablo Lo hizo malo Cuando el diablo Hace malo Lo bueno Que hizo Dios Cuando nosotros Se lo permitimos Gloria a Dios Nosotros Somos libres Tenemos Derecho A escoger A decidir Lo dice la Biblia Cuando nosotros En Deuteronomio 30 19 15 19 Te pongo Frente a la vida Y la muerte La bendición Y la maldición Escoge Yo tengo derecho A escoger Mi camino Esa es mi libertad Entonces el hombre Escogió Dejar a Dios El hombre Escogió Abandonar Los principios Del creador Suyo Y se abandona Los principios Que Dios Su creador Estableció Que va a pasar Tiene que Seguir la línea Del enemigo De Dios Y por lo tanto Enemigo De nosotros Entonces De ahí viene La maldad Del hombre Bueno Que Dios Creó Por eso decimos Que lo primero No fue lo malo Lo primero Fue lo bueno Y lo malo Es la degeneración De lo bueno El cambio El trastorno Que los hombres Han hecho De lo que Dios Estableció Entonces eso Se pone bueno Es como los alimentos Usted tiene un alimento Que se lo va a comer Hoy Y usted lo va a guardar Pero usted no lo guarda En la nevera El alimento Está suculento Es una cosa Que olor tiene Y yo con esta hambre Uy que bueno Pero lo voy a dejar ahí Y ese alimento Que tiene Reúne todas las condiciones De un buen alimento Usted lo deja ahí A los cuatro días Usted vuelve a buscar El alimento El mismo alimento Que usted dejó ahí Si usted se lo come Ahora Es capaz de mandarlo Si no para el cementerio Por lo menos Para el hospital Y porque se dañó Que le pasó Si era bueno Se contaminó Así nos pasa a nosotros Nosotros estamos Bajo la voluntad Y el abrigo Del altísimo Y mientras Yo estoy en contacto Con Dios Yo respondo Yo respondo A la voluntad de Dios A las órdenes de Dios Y hago lo bueno Pero cuando yo me salgo De esa cobertura divina Entonces yo estoy Expensa de lo que sea De cualquier virus De cualquier bacteria De cualquier malignidad Que ande por los aires Entonces se me pega Y ya yo el mismo Que era bueno Ahora soy malo Pero no es posible Si yo conocí a ese hombre Que era un hombre correcto Lo conocía Pero ese hombre se dañó Y hay veces Que quienes nos dañan Son los amigos Los supuestos amigos Las malas compañías Son la La contaminación Viene del ambiente Del aire Las bacterias Están pululando En el aire Y vienen Y se meten En nuestra cabeza Y a veces usan La vía del televisor Del internet Del celular Imagínense ustedes El celular encima de uno Y ahí está el diablo También Y en cualquier momento Usted le abre la puerta Al diablo Con el celular Entonces el hombre Que era bueno Se pone malo ¿Y por qué es malo? Porque las obras Que hace No son buenas La maldad No está en la cara No está en el nombre Ni en el apellido La maldad Está En lo que nosotros Hacemos En la vida Si lo que yo hago Es bueno Yo soy bueno Si lo que yo hago Es malo Aunque yo diga Que soy bueno Entonces yo no soy bueno Entonces lo bueno Se hizo malo Cuando dejamos a Dios Fíjense lo que dice Primera de Juan Capítulo 2 Y versículo 15 Primera de Juan Capítulo 2 Y versículo 15 No améis Al mundo Ni las cosas Que están En el mundo Si alguno Ama al mundo El amor del Padre No está en él Cuando dice mundo No está diciendo universo Está hablando Del mundo Del cosmos Las cosas Que se mueven Aquí El sistema Que opera Y que impera En esta tierra ¿Qué es lo que impera aquí? La maldad La maldad No te lo deje quitar ¿Por qué? Porque hay alguien Que te lo quiere quitar Al que se te ponga de frente Dale un trompón Le dicen a los muchachitos Cuando van al colegio Pártale la cara Que yo respondo O sea Hay maldad En la tierra Hay maldad En los hombres Las mujeres Y los muchachos Hay maldad Que se respira En el ambiente El hombre dejó a Dios El cosmos Está gobernado Según Segunda Corinto 4 4 Por uno Que se llama El Dios De este siglo Que es el diablo Es Satanás La Biblia dice Que él bajó Del cielo En Isaías Capítulo 14 28 Bajó Fue destronado Y arrojado Y arrojado Por su maldad Y él está gobernando Esa es la maldad Que nosotros vemos Por eso que la gente Es tan mala Para no ser Mire Para ser malo No hay que hacer Ningún esfuerzo Usted no Para hablar mentira No hay que hacer esfuerzo Para engañar al otro No hay que hacer esfuerzo Ahora para no engañar Para hablar la verdad Para respetar al otro Hay que hacer un esfuerzo Porque la norma Es la maldad Los niños Antes decían Que los niños No mentían Investigue ahora A ver Ellos no mienten Si no le conviene Usted lo agarra Con la masa En la mano Fuiste tú Fulanito No No fui yo Pues lo tiene ahí Y dice que no fue él Habla la mentira Para cuidarse Entonces Ese mundo Dice Dice Juan No lo ames No ames A ese mundo Ni las cosas Que están en él No está hablando Del universo Porque usted No le va a decir No ame las estrellas No ame las cosas Que están en él Que son las estrellas No, no es eso El sistema La conducta La operatividad De la gente Que puebla este mundo No está hablando Con los animales Está hablando Con la gente No ame al mundo Porque los animales No hacen nada dañino Si usted no lo provoca No ames al mundo Es la gente Es la gente La maldad Está En el ser humano El ser humano Es el que ha dejado a Dios No los animales Los animales Los animales no han dejado a Dios Las plantas no han dejado a Dios El sistema no ha dejado a Dios Somos nosotros Los que nos hemos envanecido Los que no hemos creído Que no necesitamos salvación Los que hemos creído Que no tenemos que ir a la iglesia Los que hemos creído Que no necesitamos a Jesucristo Los que hemos creído Que yo estoy bien Así que con tierra tengo No Nosotros somos Los que nos hemos divorciado De Dios Y somos nosotros Los que tenemos Que volver a Dios Amigo Es la verdad De la que dice la Biblia Hemos dejado a Dios Y tenemos que retornar a Dios Por lo tanto Todo aquel que no ha retornado A Dios Tiene que hacerlo Lo que más le conviene Es hacerlo El Señor aconseja A su pueblo A sus ovejas No amen al mundo No amen las cosas Que están en el mundo Ustedes y nosotros Todos sabemos Que es lo que hay en el mundo La maldad Mentira Engaño Falsedad Borrachera Vanidades Crímenes Fornicación Engaño Traición Eso es lo que hay en el mundo La gente engañándose Unos a otros Quitándolo lo que tiene aquel Al que no tiene poder Hoy alguien dijo Que la verdad La tiene quien tiene el poder La verdad Pertenece a quien tiene el poder Porque el que tiene poder La establece sobre uno Y lo obliga a aceptarla Como verdad De una o de otra manera O se la repite Un millón de veces En un día Hasta que usted se lo cree O le da cuatro cantazos Hasta que usted se lo cree también Pero el que tiene el poder Establece la verdad Entonces No amen al mundo Ni la cosa que hay en él Si alguno ama al mundo El amor del padre No está en él Porque todo lo que hay en el mundo Los deseos de la carne Los deseos de los ojos La vanagloria de la vida No proviene del padre Sino del mundo Y el mundo pasa Sus deseos pasan Pero el que hace La voluntad de Dios Permanece para siempre Esto es bueno Que lo entendamos claro Es bueno que entendamos Esto bien claro Porque yo estoy Percibiendo No sé si por mi edad Que se me han afilado Los colmillos demasiado O los ojos Pero yo estoy como Percibiendo cosas De gente que está En la iglesia Viviendo como que está En el mundo Y uno piensa Sabrán ellos Lo que están haciendo Cuando usted analiza Una persona Miren si aquí tuviera El foco del Espíritu Santo Así alumbrando Salieran los macos Al aire así Porque hay gente Que cree que va A engañar a Dios Usted puede ser Que me tenga Engañado a mí Puede ser Que tenga engañado A todo lo que lo conoce Pero a Dios No lo va a engañar En cualquier momento En cualquier momento Le quitan la sábana Entonces cuando la Biblia Dice No ames al mundo Hay gente Que anda con la Biblia Y no entiende eso No le da la gana De entender eso No ames al mundo La competencia que hay Las festividades que hay Nosotros tenemos derecho A disfrutar de todo lo que hay Dentro de la orden Y la voluntad divina Pero usted no tiene derecho A empeñar su casa Para dar un viaje a Hawái Eso es competencia Ah no porque los padres De fulanito fueron Ah no porque mi amigo Fue yo tengo que ir también Y tengo que demostrarle a ellos Que yo también puedo Yo ando en mi carcacha Que me lleva donde quiera Y me trae Pero es un carrito Que tiene 15 o 20 años Pero me lleve y me trae Sin problema Ah pero mi amigo Compró uno del año Ah entonces yo tengo Que me metí en un lío Que no puedo pagarlo Yo tengo que hacer un lío Para yo tener un carro nuevo Para que fulano vea Que yo también No améis al mundo Ni las cosas que hay En el mundo La competencia está acabando Con esta sociedad Lamentablemente Y ese demonio se mete En la iglesia también Ah no que yo no tengo Un traje para esa ocasión Pero lo único Que tú debes hacer Es no ir desnudo Es lo único Aleluya Mire usted va a una tienda De traje de hombre Y usted encuentra 6 o 7 colores Todos los trajes de hombre Se parecen Negro Blanco Gris Azul Marrón Derivado del marrón Derivado del negro Derivado del azul Un poquito más claro Un poquito más curro Ahí están todos Y usted dice Pero yo tengo Unos de color Tengo unos de color Pero las doñas Tienen otro Otra visión Aleluya Y porque Usted entra a la tienda De dramas Usted se vuelve loco Mirando variedad Todos los colores Fabricados Todas las modas Mire uno tiene Algo que le cuelga Aquí Otro lo tiene aquí El otro lo tiene por aquí El otro más cortico El otro más largo El otro más ancho Una arandelita aquí Y dice Y las mujeres Por eso es que las mujeres Se tardan tanto en las tiendas Porque tienen mucho que ver Nosotros no tenemos Gran cosa que ver Seis o siete colores Y ya está Como dicen los españoles Ya está No hay para donde coger Pero entonces De ahí se deriva Una competencia Que la dama dice No yo fui a la iglesia Con ese vestido tal día Y ya no puedo volver Oh Y que se acabó el vestido Oh gloria a Dios A mi no me gusta Contarle cosas De mi vida pasada Pero le voy a decir una Cuando yo era evangelista Un evangelista De 16 años Yo conseguí un traje Que lo compré En 14 pesos En una compraventa Era lo único Que tenía marroncito Y yo llego a Santiago A dar mi predica Lo único que cambiaba A veces era el pantalón Que un día era oscuro Y un día era más claro Y me voy de Santiago Vengo para acá Y pasa Quizá un año Algo más Yo me hospedé En la casa del pastor Cuando estuve en Santiago Cuando yo vuelvo A Santiago El pastor Tenía una hija Y la hija me dice Te ha salido bueno Y se traje Ella se dio cuenta Que era el mismo traje Y me lo dijo Y usted cree Que yo guardé el traje Por eso Yo seguí predicando Con mi traje Aleluya Hermano Esos deseos Del mundo No es que usted No se ponga un traje Todos los días Usted puede Póngaselo No, no es eso No es que usted Compre un traje caro No, no, no es eso El deseo Dice aquí El deseo del mundo El afán ¿Por qué no puedo Repetir este traje? Ah, porque aquel Dice que no No, yo me lo voy a repetir Entonces Cuatro veces Me lo voy a poner Para vencer Esa debilidad Los deseos De la carne La vanidad Hay que cuidarse De eso Tenemos que ser Ojo avisores Con eso Vamos a ver Lo que nos dice Ya en la parte final En Efesios 2 1 al 2 Efesios 2 1 al 2 Dice El Señor Como una advertencia Porque esa es una advertencia Que el Señor hace Para que nosotros Andemos de acuerdo A su voluntad Y sabe por qué Debemos andar De acuerdo a su voluntad Para no perder Nuestro tiempo En la iglesia Porque si usted Está aquí metido Todo lo oculto Y usted no está Haciendo la voluntad De Dios Usted está más perdido Que el que está afuera Está más perdido Que el que está afuera Porque está oyendo Y no está haciendo El que está afuera No está oyendo Pero usted está oyendo Y no está haciendo Yo les recomiendo Que Haga un análisis De su vida Y enderece sus pasos Dice Y Él os dio vida A vosotros Él os dio vida A vosotros A todos nosotros Cuando estabais muertos En vuestros pecados En los cuales Anduviste en otro tiempo Siguiendo la corriente De este mundo Ahí es que andan Los inconversos En la corriente De este mundo Y ahí es que Quieren andar Muchos creyentes Que todo lo que ven afuera Quieren copiarlo Quieren imitarlo Porque le llama la atención Conforme al príncipe De la potestad del aire El espíritu Que ahora opera En los hijos De desobediencia O sea Dios lo que quiere Es que nosotros Nos guardemos Para Él Para que seamos Beneficiarios De todo lo que Él tiene Para nosotros Porque si yo Me salgo Del orden divino No puedo ser Candidato A ser bendecido Por Dios Y por eso Usted ve gente Que cuando le llega El golpe Estos están pidiendo La oración Con desesperación Oren por mí A ver que Dios Hace conmigo Y tú Estás orando Por ti No Primero comienza Tú a orar Por ti Y yo te secundo Gloria a Dios Entonces cuando Lo bueno Se hizo malo Cuando lo bueno Que Dios creó Le abrimos La puerta Al diablo Y dejamos Que entrara Y se dañó Eso le puede Pesar al matrimonio Le puede pasar A la familia Le puede pasar A la vida Le puede pasar A la salud Estamos disfrutando De todas las bendiciones Del Señor Pero un día Le abrimos la ventana Al diablo Y el que está Se echando 24-7 Se coló Y después Estamos lamentándonos Que qué fue Lo que pasó Pasó Que te apartaste Del Señor Y el diablo Aprovechó la oportunidad Cuando lo bueno Que Dios creó Se hizo malo Usted sabe Que el diablo No puede hacerlo Sin el consentimiento De nosotros O sea que nosotros Jugamos un papel Preponderante En este problema Porque Dios estableció Lo bueno En nosotros En tu vida En tu familia Si tú No estás disfrutando De lo bueno Es porque algo pasó El diablo entró Ahora Si ya el diablo Está adentro Si eres un amigo Que no ha entregado Tu vida a Cristo Y ya tú tienes La marca Del sistema maligno Que está acabando Con tu vida Si ya lo bueno No está en ti Ni en tu casa Si no lo malo ¿Qué hacer? En tus manos Está la decisión Seguir ahí O cambiar de conductor Si tú quieres Seguir ahí Porque te vaya bonito Si tú quieres Cambiar de conductor Para que tu camión No choque Aquí está Jesucristo Un aplauso Un aplauso al Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!